Dios mío, Salas, tengo mi visa en una semana, estoy luchando en El Paso, Texas, Dios mío, quiero verte, Salas, eres el mejor. Lo que sé que se iba a pelear en esos días, en esas fechas, y pues tenemos que estar al 100 porque, pues, tan duras las críticas de los medios y de la gente. Saludos, cuídense mucho y Dios los bendiga.